¿Una foto fue esto? Sí, aquí quiero, afuera Afuera está Sí, pero si es con la entera Ahí ya la tomé y usted se Se vino rápido Les tomé una foto ¿Tú vas a ir, rapeta? ¿Y esto qué serán baños? Estas son las máscaras que traía A su papá 920, ¿feciales o dólares? ¿feciales? 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 ¿100 pesos para máscara o no? Son de rato Oh, es que se venden esas cositas ¿Cómo se venden? Los carneritos Los carneritos ¿Quién va? 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 Las casitas da, los parques, mire acá, la calidad, estas son las casitas de. Las casitas coloniales y contemporáneas. 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 Estas son bambúos, toda la vegetación. Estos son simulacros de todo lo que es Guatemala, la clase de viviendas. Acabamos de ingresar a lo que es Puerto Barrios. Hemos visto también las casitas de los pueblos. Hola. La provincia, la que está allá puede ser de la antigua, la que está en la orilla. Está bueno hoy el parquecito. La hija de Edwin. ¿Cómo se llama la nena? Evelyn. Karen Janet. Karen Janet. Y aquí queda un río. Caña Verán. Aquí empieza el viejo continente. Réplica del viejo continente. ¿Cómo se llama la nena? ¡Adiós, guacamayas!